En este momento, parte de las ganancias de Amin se van allá. Entonces, cuando tú te compres un Amin, no sólo vas a estar recibiendo un instrumento increíble, sino que también vas a estar siendo parte de lo que Dios está haciendo en otros lugares no alcanzados. Porque yo creo que los músicos pueden hacer una diferencia. Bueno, eso es lo que les iba a hablar de Amin, pero vamos a esto que yo les quiero hablar, y luego vamos a hacer unas cosas técnicas. La primera vez que yo escuché esta frase, yo tenía como 18 años, ya le llovió, y lo dijo el pastor Jorge López de Guatemala. Él dijo, el que no sirve, no sirve. Y hay muchas variaciones de esa frase, y algunos de ustedes la han escuchado, pero me encantó, me impactó esa frase. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita usamos teléfonos. Desde que yo tengo este teléfono, yo ya no he comprado una cámara de fotos, no he comprado una calculadora, yo antes tenía una grabadocita para grabar mis ideas de canciones, ya no tengo, porque todo lo uso para acá y muchas otras cosas, ¿cierto? Pero si este teléfono deja de servir, que por cierto ya, este es un iPhone 5, muy moderno, pero es que todavía me sirve, ¿para qué me voy a comprar uno más o algo que no? Yo no soy esclavo del mercadero, pero bueno, este iPhone 5 me sirve bien chido, y cuando me deje de servir, pues lo voy a ir a comprarme otro que sirva, porque el que no sirve, no sirve, ¿cierto? Me encanta lo que dice Pablo en Filipenses, chequen esto, Filipenses 2 dice esto, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, diga con humildad, digo otra vez con humildad, humildad no es creer menos en ti mismo, humildad no es ser pobre, yo conozco unos pobres bien orgullosotes y unos ricos bien humildes, entonces no es por ahí, humildad, aquí nos explica más Pablo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, esta versión de la traducción lenguaje actual dice así, no hagan nada por orgullo o solo por pelear, al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos, ahí sí con los músicos eso está muy difícil, ¿qué no? Porque el músico que llega a un cuarto, él es el más picudo de todos, ¿qué no? Digo, no lo decimos pues, ya hemos aprendido a usar las mascaritas, o sea, no te tocó tocar la batería y está tocando el baterista el domingo y da un redobre y dices, no hombre, ese redobre yo no lo hubiera hecho, y la hermana está cantando ahí y de repente se le va un gallito y dice, hermana, otra vez se le salió el gallito, no lo dices, pero mira lo que está diciendo Pablo, vean a los demás como mejores a ustedes mismos, les va a contar con el que tienes a un lado y le toman es mejor que yo, Manu, la verdad, ¿qué le va? Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos, Entonces, todo, absolutamente todo parte del servicio, todo, si tú quieres hacer una empresa que haga la diferencia, tienes que servir a la gente, pero ¿qué nos dio el mejor ejemplo de todos? Jesús Cristo, Él dijo en Mateo 20, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, para servir y para dar, diga, para servir y para dar, para servir y para dar, digo otra vez, para servir y para dar, para servir y para dar, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? ¡Tenemos! Entonces, cuando te usen, entonces, cuando te usen en la iglesia, no te quejes, ¡ay, es que aquí lo recién usado! ¡Pues qué bueno de eso se trata! Para servir y para dar, vital, esto es vital, estamos para servir, Ahora, lo que estoy por compartirte, son unas cosas que, te lo digo con el corazón, si tú lo pones en práctica, puede ahorrarte aproximadamente tres años de tu vida, así lo digo, en tu desarrollo técnico de la música y lo que haces, Uno es, lo que ya hablamos, pero déjame te digo, lo que yo hable ahorita, no te va a servir de nada, si tú no tienes un corazón de servicio, te va a poner información en la mente, está bien, y cuando alguien abre el tema, a lo mejor tú haces, y dices, ¡ah, sí, yo sé que está, papá! Pero si tú no tienes un corazón para servir, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos para servir. Otra vez, voltea con la persona que tiene su lado y dile, ¡estoy para servirte, hermano! ¡A eso estoy! Ya había unos, ya había unos que no están muy cómodos, nomás hacen así. Ok. Yo tuve la bendición de crecer en una casa, en donde escuchábamos todo tipo de música. Mis papás conocieron al Señor a través de la música, mi mamá y mis dos papás llegaron al Señor a través de la música. Y yo empecé a tocar en... Mis papás comenzaron a pastorear cuando yo tenía como seis años. Era una iglesia, en un pueblito cerca de donde yo soy, soy de una ciudad que se llama Hermosillo, en el noroeste de México. Mi papá era chilango. Por eso tengo los pelos así, no creen que yo me los paro si me paren solos. Mi papá era del DF, mi mamá era de Sinaloa, pero yo nací en Hermosillo, así que... Mis papás comienzan a pastorear y fue muy padre porque ahí es donde yo comencé a tocar. Yo comencé tocando la batería. Yo tenía una batería impresionante. ¿Ven esta pobre batería que nada más tiene dos tambores? La mía tenía ocho, la merguilla. Gloria a Dios, ¿verdad? Eran cajas de cartón. Pero en mi imaginación estaba mejor que esa. No, de veras. Yo me iba haciendo de mis baterías cuando iba de la escuela a mi casa, pasaba por un supermercado que en los ochentas no se usaba reciclar. Entonces ahí estaban todas las cajas. Y la que yo le veía más potencial de ser una caja de voluntad amor de mi batería, pues me la llevaba a la casa y le tenía finalita. O sea, tum, 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 tum. De más chiquita a más grande. Y era muy práctico porque cuando íbamos a... Nos íbamos a ir a Ures, Ures se llamaba el colito, pues yo agarraba la más chiquita, la ponía en la siguiente, la siguiente, la siguiente, y así me llevaba toda la batería en una caja. Y tenía un ratillo, todo café oscuro, oxidado, pero era así, algo resonante, aleluya. Lo ponía en una varilla y en uno de esos garrafones los que usamos para voltear así en el agua. Ese era el estén y... Ahí era. Yo tocaba la batería, el hermano Toño, el hermano Jorge, tocaba la guitarra y mi mamá dirigía los coritos. Y ahí se llamaba. Pero luego, hermano, los guitarristas ya no pudieron tocar y pues solo batería y vos como que nada que ver, entonces tuve que empezar a tocar la guitarra. Yo tenía como ocho años y me empecé a tocar la guitarra. Y muchos me han preguntado, oye, hermano, ¿qué escuela estudiaste? ¿Y dónde fuiste? Y digo, mira, mis clases de adiestramiento auditivo fueron con las hermanas de la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no les gustaba... Ellos pensaban que el serrra del diablo, yo creo, ¿por qué? Llegaban a decir, que era algo especial. Y se paraban enfrente y me decían, dame un tono, mi joven, me cuida la señora. Dame un tono. Les daba un tono. Parecía que no les dí nada. Empezaban donde querían, te vengo a decir, te vengo a decir, o quizá no. ¿Y qué hacía uno? ¿Tú qué me vas a buscar? De repente, llegabas como al mi bemol. Y una guitarra que parecía alpa, toda dura, estaba la guitarra. Tú estás tocando al mi bemol.